Yo arranco desde muy chico en un club que se llama Cipolletti, que es de la ciudad de donde yo nací. Un club con el que me siento muy identificado, llegué hasta el plantel del Federal A, que es la primera ya. Y a los 17 pasé a jugar a Independiente, donde juego un año en quinta, viene la pandemia, y después ya vuelvo a Reserva. Y eso fue mi último paso, independiente, en la Reserva. Yo soy lateral izquierdo, antes jugaba más arriba, por ende tengo una característica más ofensiva. Me gusta ir para adelante, atacar todo el tiempo que se pueda, y nada, ser ordenado atrás. Me considero rápido, ágil, así que nada, más que nada ese es mi juego. La verdad que es un torneo muy competitivo, más que nada para Independiente, que es un club grande, siempre se le exige mucho más. Nada, por ende también la primera siempre trae muchos jugadores, entonces también por ahí es una categoría que se hace muy competitiva. Y nada, como te dije, Independiente es grande, entonces te voy a pelear siempre. Las exigencias son como si fuera la primera. Sí, yo cuando me comentaron la posibilidad, lo primero que hace uno es buscar, es investigar, digamos. Y nada, también lo que más me llamó la atención fue la gente, que también me lo hizo sentir cuando llegué a través de las redes. Mucho apoyo por mi llegada, también la de Kevin seguramente. Nada, más que nada eso, también que era un club que ya había salido campeón en varias oportunidades. También un técnico que salió campeón, que conoce la institución. Y nada, eso es más que nada lo que supe estando fuera. Y nada, una vez que llegué, la verdad que encontré con un club ordenado, un club que la gente se identifica mucho con este escudo, con esta camiseta. Y esperemos tratar de transmitir lo mismo. Sí, sí, ayer que llegamos y por ahí el entrenamiento nuestro no fue tan exigente por el tema de que veníamos de un viaje. Ahí por ahí hablamos mucho más, nos explicó la idea de juego, nos dio la confianza, nos dijo que estemos tranquilos, que los primeros entrenamientos nos iban a costar, como dijo Kevin, el tema de la altura, que era algo normal, que le pasó a todos, que le pasó a él y ni siquiera era jugador. Entonces, nada, más que nada tranquilidad y nada, como dijo Kevin, nos encontramos con un grupo de buena gente, de buenas personas, nos hicieron sentir cómodos apenas llegamos. Entonces, vamos a tratar de pelear y de hacer una buena campaña.